Mira, aquí hay muchas, muchas, muchas mujeres hermosas, espectaculares, que hoy les vamos a atender todos mis colegas. Está Ari también, que va de apoyo. Está Soy, está Grave, está Carolina, está Manuela. Están todas mis colegas apoyando este evento tan maravilloso y tan bonito. En este espacio pequeñito, pero que vamos a ver muchísimas y las vamos a atender. Gracias. Marisa, cuéntanos qué es lo que está pasando aquí, aquí en Víspera de Madre. Gracias, gracias, Isa. Buenas tardes, buenos días. Tenemos una bendición de un regalo para el diente de las madres, para sobrevientes de cáncer y que están activos en tratamiento también. Y aquí estamos en Madagún, nos han regalado estos momentos para ponerlas bellas, hermosas y estén listas para el día de mañana y para donde sea que vayan. Aquí tienen pedicure, manicure, facial, le van al cabello. ¿Qué más tienen? Tenemos refrigerio. La están mimando. Ya está. Tenemos aquí de todo un poquito. Gracias a Dios. Y estoy tan agradecida de aquella mujercita que está allá, que es la dueña. Y ella nos dio esta bendición. Por eso hay que celebrar. No importa cómo estemos, que estemos media flojas. Estamos celebrando la vida y la bendición. Así mismo hoy. Así que vamos a ver un poquito más de las que están aquí participando. Tenemos aquí en turno. Aquí tenemos otras en tratamiento que vienen a mimarse. Ahora vamos aquí al saloncito donde están mimando más chicas. Aquí tenemos chicas. ¿Quién me contesta cómo se sienten de estar aquí en este mismo que le están dando este cariñito de madre? Yo me siento muy bendecida, muy feliz y muy agradecida con Dios y con todas ellas aquí. Porque realmente nadie está obligado a darnos nada. Todo es un regalo de Dios. Y Dios toca corazones. Y de verdad que estoy muy agradecida. Y que Dios las bendiga a todas por esta oportunidad que nos dan de ponernos más hermosos. ¡Qué hermoso! ¿Y ustedes cómo se sienten? Ay, yo feliz porque he conocido un nuevo grupo de amistades. Por la bendición de Dios. Porque sin Dios no somos nada. Amén. Este, ya es la segunda ocasión que ella y yo nos hemos encontrado. Hemos recibido el apoyo de Reina. Y, pues, ¿qué te digo? Que estoy más que bendecida. Yo le doy gracias a Dios porque me dio cáncer. No es una enfermedad que te tiene que sentir triste ni nada. Solo Dios sabe por qué hace las cosas y a quién le da la mejor batalla. La mejor batalla. Somos guerreras del Señor. Amén. Y aquí vamos a preguntar a una que la que está donando uno de sus tiempos y uno de sus talentos. ¿Cómo tú te sientes donando tu talento? Oh, my God. Feliz. Feliz de poder ayudarlas y de brindarles un ratico. Feliz de consentirlas. Y, bueno, un rato diferente es para ellos. ¡Qué rico! Vamos aquí a la dueña del salón, María, conocida como Madalu, que es como se llama el salón. ¿Cómo tú te sientes de esta actividad que estás haciendo? Porque donaste tu tiempo, donaste tu salón. Conseguiste más chicas que donaran de su tiempo. Sí. ¿Cómo te sientes? Mira, yo desde que llegué, en la mañana estaba asustada. O sea, yo dije, venga, se ha llegado una DJ. Bueno, pero bendito sea el Señor, va a haber mucha gente. Pero mira, cuando llegué ahora estoy totalmente espelucada porque veo que viene mucha gente el día de hoy súper contenta. Salió de la nada. Me gusta mucho ayudar a la gente. Siempre he querido ayudar aquí en este país. Había tenido la oportunidad. Y conocí a Marixa. Y Marixa, o sea, se robó mi corazón. Y yo dije, yo tengo que hacer algo contigo. Y, bueno, fue algo que me puso Dios en el camino. Y aquí, esta creación del día de hoy, con mucho amor y mucho cariño, con el apoyo de mis colegas, con el apoyo de mis chicas, que hoy están trabajando aquí conmigo. Con el apoyo de una colega también que vino a apoyarme. Todas ellas las voy a mencionar porque de verdad que es satisfactorio para todos. Y de verdad que es un orgullo para mí que mucha gente también quiera unirse a ayudar. No solamente es hacer un trabajo, cobrar y todo eso. A veces tenemos que aportar un granito de nosotros para hacer sentir bien a la gente. Porque eso se trata. No solamente es lo que es. Gracias por poner tu granito de amor para estos pacientes y estos seres humanos. Porque no es la condición, es la calidad de vida que tenemos que tener. Gracias. Y aquí son bienvenidas siempre cuando quieran. Estamos siempre a la paz. Qué rico. Y ustedes, ¿cómo se sienten? De verdad que muy emocionadas porque creo que la mayoría acá somos emigrantes. Qué lindo recibir este apoyo. Imagina esta situación que no se siente tan vulnerable. Y a veces no es de su raíz. Y se encuentra así como un carismito. Y hacerte sentir que eres bonita. Claro que sí. Somos bellas. ¿Verdad? Parte de esta posibilidad que tenemos. Sobre todo en esta condición del cáncer de mama que es el que más a las mujeres nos sensibiliza. Entonces que ellas nos hagan sentir. Mira, siguen siendo bellas, siguen siendo hermosas. Es muy linda y que Dios le multiplique de verdad millones de veces en bienestar, en salud y en amor. Todas estas iniciativas, todo este cariño que les dan a nosotros la comunidad. Así mismo, seguimos acá. ¿Alguna de ustedes quieren saludar? Diana, ella es mi otro técnico de acá. Un apoyo. Gracias por venir también y apoyar a mi esto. ¿Cómo te sientes, Diana? Yo estoy súper contenta. Ansiosa de poder darles un poquito de mi conocimiento, ofrecerles mi servicio. Encantada y bueno, que pase un ratito diferente, que se lo merece. Punto y necesario. ¿Verdad? ¿Estás contenta? Sí. Está timidita, pero está contenta. Y aquí, vamos por la esquinita de acá, para que no se me quede nadie, que no se pongan celositas. ¿Cómo te sientes? ¿You speak Spanish or English? Ay, que tú lees una carita llena americana. Ay, yo ya estoy, voy a practicar mi inglés. ¿Cómo te sientes? Muy bien. La agradecida del Señor en este proceso de descanso. Le he visto la mano del Señor logrando de una manera sobrenatural como hace siempre. Y agradecida de Marisa, que le pago desde aquí de este trabajo. Y agradecida de la vida. Y agradecida de la vida. Qué rico. ¿Y cómo te sientes tú? Bueno, yo me siento muy contenta de que Marilú me haya tenido en cuenta que yo dije que iba a donar. Una propia idea. Y me siento feliz de ser parte de este equipo y de poder ayudar a las personas que no le han hecho. Qué rico se siente. Así que seguimos. ¿Cómo se sienten de estar participando aquí, que la estén mimando un ratito? Muy bien. Son una de las gracias a la madre que se sintió de nuestra madre. Y se sintió de nuestra madre. En esta oportunidad, la señora Marilú, es muy amable por este regalo. Muy bien, muy consentida. Gracias a Marilú, que es una amiga muy especial. Gracias a Marilú. Gracias a todos los patrocinadores que nos están discutiendo. Muchas gracias por estas bendiciones, ya que es un grupo de muchas muchachas guerreras ahí. De verdad, estamos luchando por estos tratamientos que son muy, muy fuertes. De verdad que sí. Y yo actualmente me encuentro en un tratamiento ubicado en Miami, en el Hospital Jacksonville. que es muy cóctico que es un tratamiento ubicado en Miami, en el Hospital Jacksonville. Pero es un tratamiento que es todos los meses y voy por un cáncer de endometrosis mensual. Pero es muy fuerte y tengo que tomar pastillas, tengo que hacer muchos procesos regulares. Y ya pasé el primer cáncer que fue el más importante, que fue el cáncer de mama que me sacaron un pedacito. Pero fue un pedacito, como digo yo, ya, que ya pasó. Pero gracias a eso se han abierto muchas puertas. De los cuales le doy muchas gracias a Dios, que eso me ha cambiado la vida 360 años. Y a eso he conocido muchas cosas y he aprendido a conocerlas. De verdad, muchas gracias a todos. De verdad, muchas, muchas gracias. Así que pues que lo disfruten, que la pasen bien el resto del día y que sea de provecho. Y acá, vamos por aquí. ¿Cómo se sienten ustedes aquí con este día para ustedes, Pat? ¡Bello, bello! ¡Bendecida! ¡Que estoy viva! Hace ocho años soy sobreviviente de breast cancer. Y es una bendición estar aquí, que papá Diosito me te invita. No fue fácil, pero estoy aquí. Estoy bendecida. Y acá, mira, mira cómo ella está bien mimada. Mira, saltando la pancita, qué rico. Mira, yo las hice, yo las freí, yo las traje y yo también me las estoy comprando. Y yo las tengo que probar entonces. ¿Cómo se siente aquí? Bien, gracias. Y, como se dice, muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidas de estar aquí para embellecernos, ponernos más bonitas de lo que somos. Amén. Gente, no sé si se vino a mimar, pero la pusieron bien entretenida aquí, a dar las taquillas, a recibir la gente, a organizar un poquito. ¿Cómo te sientes? Yo estoy feliz de apoyar, porque gracias al Señor, pues, no soy sobreviviente, pero estoy aquí para apoyar. Y me siento muy bendecida por poderlas ver y ver la alegría de estas sobrevivientes, estas valientes mujeres que han sobrevivido este cáncer, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Qué bendición, ¿verdad? Con la bendición de Maric Safra, que nos invitó aquí. Qué rico, pues, seguimos aquí viendo más. Bueno, ya, aquí estamos en la otra parte, de donde están mimando a las chicas, que también ya le están haciendo el pelo. Ya. ¿Cómo te sientes de donar tu servicio para estas chicas? Súper, contenta y agradecida con Dios que me dio la oportunidad de estar hoy en esta labor tan bonita. Muchas gracias. Amén. ¿Y cómo te sientes tú de ser mimada hoy? Muy contenta, muy contenta, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que estén obligados. Te veo lo difícil. Amén. Seguimos con más. Gracias.